Dato curioso del día, me gusta mucho el mazapán Aunque luego me da mucha sed ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén a toda madre Parece que estamos en un programa de concursos Espero que estén a toda madre, yo soy Mr. Chav Max y estoy encantado de la vida de estar aquí con ustedes Y sí, esto no es una mentira, como lo leíste en el título de este video Hoy te voy a enseñar cómo salir de la friendzone Pero lo primero que tienes que hacer es preguntarte ¿Por qué entré a la friendzone? Pues por pendejo, wey, no mames O sea, sí, pero ¿por qué razón te pusieron en la friendzone? Porque eso tiene mucho que ver con la manera en la que vas a salir de la friendzone Vamos a empezar suponiendo que entraste a la friendzone porque eres el amigo gordo de la chava que te gusta Digo, a mí me pasó, yo era muy gordo y además ser gordo en este país es bien fácil No me ganaron a nivel mundial, uuuh Entonces aquí hay dos salidas Te sigues comportando como el amigo gordo Eres buena onda, la escuchas, la haces reír Este es muy importante, hacerle reír es muy importante Digo, ya estás en la friendzone, pues por lo menos que te agarra un chingo de cariño Y que asocie la idea de este wey es igual a me la paso bien Me divierto mucho Le pides permiso a su mamá para que salga contigo Y vas por ella Y en realidad es una mentira porque ella te dijo que hicieras eso Para que saliera con el wey que le gusta Pero no importa porque recuerda que eres el amigo gordo Y te tienes que portar como tal Entonces después pasas por ella y le llevas a su casa Y le dices a su mamá que estuvo bien chida la película Entonces al mismo tiempo que... Ya, ya te vas a callar, pinche olla Entonces al mismo tiempo que te estás portando como el amigo gordo que eres Estás poniendo a hacer un chingo de ejercicio Y estás haciendo una dieta muy cabrona Sin comentárselo A lo mejor de repente como que Ay pues me puse a dieta, pero X O sea no hagas mucho énfasis en No mames, estoy haciendo un chingo de ejercicio Y me voy a poner bien bueno No, 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 no arregnes el plan Entonces sigues con este mecanismo de que soy muy buen amigo Mientras hago ejercicio Mientras estoy a dieta Hasta que te vuelvas un wey muy atractivo Si no eres feo ya chingaste Porque es más fácil Si eres feo pues ponte muy mamado Y sea muy buena onda Y arreglate, cortate el pelo bien ¿Sí? Ok Pero recuerda nunca dejar el espíritu de gordo Soy buena onda, te escucho, soy tu mejor amigo Espíritu de gordo Después de una fiesta o similar pónganse muy pedos O sea durante la fiesta De preferencia a ella más que tú De hecho no es de preferencia Eso es muy a huevo Ella más que tú Y coqueteale poquito Pero ignórala Habla con otras chicas Pero ve a ver cómo está Baila con ella Pero no le sonrías mucho Así hasta que logres llevarla a la cama Y que tenga una noche de sexo súper salvaje Sí, tiene que ser súper salvaje Y tiene que ser así un wow para ella Si no todo lo que hiciste Vale pito, ok Ah, entonces sí Se me olvidaba Tienes que aprender a coger Para este punto ya tienes que saber coger muy cabrón Hazle como puedas Usa prostitutas O no sé Ve mucho porno Después viene el momento La mañana siguiente La incomodidad El no me ves que pedo Ahí puede ser que si hiciste todo muy bien Para ese punto ya esté así como enamorada de ti Y se haya dado cuenta que quiere estar contigo Y de todos modos ya te cogió Y ya está contigo en la cama Entonces igual Y te abraza Y te besa Y te dice cosas Ya chingaste Pero si no No te desesperes Ok Si aún no está enamorada de ti Aplícala de Me hago bien pendejo Y para nada esto era parte de mi plan maestro De un año y medio Para conquistarte Y siguele la corriente a lo que ella diga Si dice Ay no mames La cagamos Si la cagamos Somos unos pendejos ¿Qué vamos a hacer? Si dice No mames ¿Qué hicimos? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Tú no sé ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ay no Oye ¿Traes calzones? Uy no mames Yo no Pero si no dice nada Tú tienes que decir algo lindo Ahí ya te lo dejo a tu creatividad Algo así como Tal vez las palabras solo arruinarían este momento Entonces ¿Qué te parece si solo te abrazo y ya? Más o menos O algo más elaborado también podría ser Me siento como un imbécil Porque siempre has estado ahí para mí Y yo no me había dado cuenta Aunque supongo que muy en el fondo lo sabía Pero ahora no sé Tengo miedo Tengo miedo de perder tu amistad Pero bueno Ya sabes lo que dicen Tu novio también tiene que ser tu mejor amigo Supongo que A lo mejor en nuestro caso Solo hicimos las cosas al revés Hermoso Y ya sé que van a decir que soy mierda Por inventarme todo esto Pero no En realidad soy una muy buena persona Porque piénselo mujeres Por lo general los hombres Que están en la friendzone Son los mejores O sea son los güeyes más decentes Los que se interesan un chingo por ustedes Los güeyes que están en la friendzone Son el hombre de su vida Y lo único que yo estoy tratando de hacer Es enseñarle a los hombres A mostrarles a ustedes Mujeres Esta realidad Ves de decirme Uy pinche güey mamón Que se se inventan tantas cosas Denme las gracias En los comentarios Porque yo quiero salvarlas De todos esos patanes Con los que salen Como yo Y quiero ayudar a mis hermanos De la friendzone Salir de la friendzone Porque a mi me pasó Saben Yo fui el amigo gordo El mejor amigo de varias mujeres hermosas Que ahí me dejaron En la friendzone Años Y años Y después de mucho tiempo En la friendzone Saca lo peor de ti Cuando se convierte en matar Morir O sea Morirte virgen O volverte gay Tu instinto Tu instinto te ayuda a sobrevivir Y te conviertes en un patate Lo siento Así es esto Pero yo sé muy en el fondo Que aún tengo El espíritu de gordo Estoy seguro Porque se me nota Aquí Aquí Y en todos lados Realmente Así que no juzguen Detrás de un patate Hay una historia muy triste De friendzone Seguramente Y si buscan el nombre perfecto Volten a ver al gordo Que se está poniendo mamado Por ustedes Y ámenlo Otro tip Para salir de la friendzone Cuando eres el amigo gordo Todo esto se te hace muy complicado Puedes hacer Que ella engorde Invítale a cenar Invítale unos tacos Llévale siempre dulces Llévale pingüinos Todas las pendejadas Que se te ocurran Haz la dicta A la comida chatarra Entonces cuando engorde Y nadie la quiera Se va a tener que conformar Con amarte Entonces cualquiera de los dos Puede funcionar Y ya Fin del tutorial Si quieres que haya más tutoriales Como este Para salir de la friendzone Porque obvio Faltan muchísimos casos diferentes Ponlo en los comentarios Dale me gusta al video Y pues suscríbete 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 a este canal Para que apoyes este proyecto Y yo pueda seguir haciendo estas cosas ¿Va? Compártelo con todos tus amigos gordos O compártelo tú gordo Compártelo con esa chica Que te gusta Para que entiendan la indirecta Y a lo mejor Te ahorras toda la cosa De ponerte mamado Pero ponte mamado mejor Recuerda Yo te ayudo a ti Tú me ayudas a mí Y yo te amo No olviden seguirme en Vine En Instagram Y en Twitter Como MrChavMax Estoy haciendo muchos Vines últimamente Entonces por si quieren ir a checar Videos de 6 segundos En vez de ver estos De más de 3 minutos Síganme como MrChavMax Aquí están abajo todos los links Y esto por hoy No olviden reír todos los días Y nos vemos Hasta la próxima ChavMax out Espíritu de gordo Oh No 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 ¡Gracias!